¿Puedo limpiar mi récord si tengo otro caso abierto? No. Si usted tiene otro caso penal pendiente o abierto, usted no puede limpiar la convicción penal de otro caso que usted tiene. No. Usted no puede estar en probación por ninguna ofensa ni tener ningún otro caso abierto. Y muchas veces, si usted agarra un delito nuevo durante el curso de que usted esté en probación de su delito viejo, la probabilidad es alta que nunca va a poder hacer la limpieza de la convicción penal del caso viejo y solo del nuevo. Porque si el juez ve que usted ha desobedido a los términos de su libertad o condicionar la aprobación con cometer otro delito, eso no se ve muy bien en la corte. Pero la respuesta corta es no. Si usted tiene otro caso abierto, usted no puede hacer una limpieza de una convicción penal de otro caso. Tiene que estar todo cerrado, todas las multas pagadas, todo sentencia pagada. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista, abogado de defensa criminal aquí en el área de la Bahía, Norte, California. Si usted quisiera obtener más información de las leyes penales, las leyes criminales aquí en el estado de California, en particular área de la Bahía, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Pueden apretar el botón de notificación para poder obtener más información de otros videos, la campana. Y si usted ha sido arrestado o acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte, California, pues llame ahora para hacer una cita. Marque 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Alexander Cross, abogado criminalista.